Vengo de la siembra Y este año conseguiré que florezca Vamos dando nuestros pasos De a poquito, por si tropezamos Una tarea infinita Que haremos con esmero Una idea que palpita En nuestros anhelos Que no nos falten fuerzas En este desempeño No tendremos que invocar Ni llamar a un hechicero Vemos unas huellas Nuestro paso Hoy las ordena Una tarea infinita Que haremos con esmero Una idea que palpita En nuestros anhelos Que no nos falten fuerzas En este desempeño No tendremos que invocar Ni llamar a un hechicero Vengo De la siembra Y contemplo La tarde que llega Vengo De la siembra Mmm 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 ¡Gracias!